¿Dónde está Félixi? Desde que tengo memoria, he querido bailar. Si escapas conmigo hoy, serás la mejor bailarina. Y yo seré el más grande inventor del mundo. Oh, no. ¿Tienes un plan? Un plan brillante. Adiós. Hola, ¿cómo estás, linda? ¿Que nunca te lavas los dientes? Soy bailarina. Sí. Sí. Y estudio en la ópera. Están aquí por su talento y su don. Excepto tú. Desde mañana habrá audiciones. Una de ustedes será eliminada cada día. Solo tienes una oponente, Camille. Su técnica es perfecta, súper baja. Y derrota no está en su vocabulario. La clase empieza a las cinco de la mañana. ¿Cinco de la mañana? Y yo una estrella. Tú orbitas alrededor de mí. Debes convertirte en dueña de tu madre. ¿Y cómo voy a obtener el papel? La vas a vencer porque tienes algo con lo que ella solo puede soñar. Pasión. Y hay un muchacho que es tan rubio que dice que lograré todas mis metas. Yo también lo digo. Baila con el corazón. Nunca debes renunciar a tus sueños. Bailarina. Danza o kung fu. Uy, eres tan divertido.